¡Chis! Ahora anda riéndonos. Ya. Me encanta, salimos lindas. No puedo creer que somos cuñadas de nuevo. Sí, me quedo feliz por ti. Pero... Sí, ya sé lo que me vas a decir. No debí haberlo perdonado tan rápido, debí hacerlo sufrir un poquito más, que soy una sonza. Y sí, sí soy. Es que al menos unos días de tortura, pues, Juli. Cris es mi hermano y lo adoro, pero es hombre, se le sube los humos al toque. Sí, tienes razón. Todos tienen razón. Total, él se quedó un buen tiempo con Laia. Debí hacerlo sufrir un poquito más. Sí, casi se va a vivir con ella. Bueno, ¿pero qué querías que haga? Estoy toda triste, de la nada abro la puerta y... me la encuentro ahí parado, mirándome. Ay, me quedé en blanco, no sabía qué hacer. Me quedé sin respiración. Y solo atiné a respirar de su boca. Ay, Juli, eres demasiado romántica. Si se tratara de otra persona, estaría preocupada. Pero sé que mi hermano te adora. Y jamás te haría daño. Bueno, y hay que celebrar. Dile a mi primo para salir. ¿Los cuatro? Sí. ¿Vamos por un helado? ¿Podemos ir a ese café, el que tiene el fulbito? Ay, sí, me encanta. ¿Cómo antes? Bueno, pero... Pero el loco sigue suelto. Sí. ¿Y la policía? No sabe nada todavía. Ay, Ale, ¿qué vamos a hacer? Perdón, no sabía que tenías visita. Michael, ¿te acuerdas de Alesia? Es mi cuñada. ¿Te acuerdas de Michael? Sí, sí, el fisioterapeuta. ¿Cuñada dijiste? Sí, Alesia es la hermana de Cristóbal. El amor de mi vida. ¿Qué fue eso? ¿Ustedes también la escucharon? Sí. Ay, se cayeron esas flores. ¿Tú las trajiste? Ah, sí. Me las dejó un paciente, que estaba todo tronchada. Ah, ok. Ay, mi celular. ¿Aló, primo? ¿Joel? ¿Pepe, Tito? Hable solamente uno. ¿Con quién? Oh, sí, sí, aquí está. Ok, se los paso. Quieren hablar contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Aló? Sí. Sí, sí, claro. Entiendo. Ah, sí, no, no, no hay problema. Sí. Ya, está bien. Parece que toda tu familia me necesita. ¿Todos? ¿Qué pasó? Se tiraron a la piscina sin agua, de un clavado. ¿Ah? Oh, 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 oh. Oh, no. ¡Ijí! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Era que te acuerdas me? ¡Era que te acuerdas me! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah, uh, oh! ¡Au, uh! ¡Ah, uh! ¡Ah, uh! La próxima vez que se metan en una piscina, por favor, fíjense primero de que tenga agua. Prometido. La verdad que tienes unas manos milagrosas. Yo lo dije primero. Es en serio. Yo tenía el cuello torcido y adolorido, ahora solo lo tengo torcido. Tranquilo, vas a quedar como nuevo, pero tengo que estar con todos a la vez. Oye, oye, no, 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 no son unas amiguitas así con buena mano como tú. Mi compadre necesita cariño. Sí, la verdad que estamos un poco necesitados. Y sí, tengo unas juntas amigas desde cuando estudiaba. Primero que nos dejen como nuevos para ir a sacarle la mugre sea desgraciado. Sí, pero eso es realidad, tenemos que aventar a nuestra vieja. Entonces le dije para ir a tomar un helado al café que siempre vamos. ¿Como antes? De eso se trata todo. Yuli quiere revivir el pasado como si nunca hubiera sucedido lo de Laia. No la culpo. Entonces regresó Yultobal. ¿Qué? Yultobal. Yuli y Cristóbal. Si juntas el comienzo del nombre de uno con el final del otro, tienes que decir Yultobal. Sí, 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 he escuchado esas moditas, pero no me parecen muy inteligentes, ¿no? No tienen que serlo. Es divertido. Así te ahorras algunas cosas, pero no dices el nombre de los dos solamente en uno. Yultobal hace esto, Yultobal lo otro, Yultobal. Y en pleno. ¿El qué? Alemi, Pe. Alesia y Jimmy. Ah, sí, 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 entendí, entendí. Bueno, vamos. No, 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 no te lo lleves, hermano. Afuera está el maldito Chavi. Está paseándose en capa y sombrero. Hay que aprovechar ahí. ¿Qué cosa? ¿Tenemos que planear, pero te lo encanta o no? Bueno, bueno, no es por ser pesimista, Pepe, pero creo que solamente somos tú y yo, Pepe. Porque Pepe y Tito ya sacaron la cola. ¿Hala bien? Uy, no, ya sospecho por qué. Cuánta falta hace mi vieja en esta casa, por Dios. Ella era la que nos humía, la que hacía que esto sea una familia, familia. Mara, pero tranquilo, seguro pronto vuelve. Tu mamá está en Canadá con su hija y sus nietos y ahorita regresa corriendo. ¿Pero que esa fue ironía? Sí, sorry. Es que ya, olvídense de esa venganza, no se metan en ellos. No, 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 tenemos que hacerlo. Bueno, ya. Solo me queda pensar en el equipo B. La Par y Coqui. Ay, qué lindos se ven. Igual es importante que conversen de todo lo que ha pasado. De verdad. Ya, bueno, lo vamos a hacer, pero ahorita estamos en el café de la diversión. Así es, acá no se habla nada serio. Ok. Bueno, si vamos a hablar de diversión, entonces les cuento una noticia calientita. A ver. ¿Sabían que Joel se ha vuelto famoso en Argentina? ¿Qué? ¿Qué? En Argentina. No, no, no. No, de verdad, mira. Sí. ¿En serio? ¿Qué? No, qué bonito. ¿De qué quieres hablar? Mi familia no está de acuerdo con que hayamos regresado ¿Tu familia? ¿Qué tiene que ver tu familia? ¿Te han dicho algo? No ¿Entonces? Pero sus miradas... Entonces con sus miradas desaprueban que habíamos vuelto Es lo que siento Yuli, mi familia, sin contar a Lesia También desaprueban el nuestro Pero a mí no me importa lo que piensen Debería ser así, pero después vamos al punto número dos ¿Punto número dos? El loco Ya hablamos de Benjamín, Yuli Sí, pero es que ya lo pensé mejor y... ¿Y qué? ¿Por Benjamín y porque tu familia desaprueba lo nuestro, vamos a terminar? Es que... Yuli, ¿te estás escuchando? Ya sé a qué viene todo esto Fue por la conversación que tuvimos en el café, ¿no? Con Jimmy y Alesia La conversación iba a salir tarde o temprano A ver, me terminaste Laia estaba ahí Y luego apareció el enfermero Terapeuta Lo que sea Además solamente es un compañero de trabajo Yuli Yuli, yo me di cuenta Que irme con ella a Barcelona Era una estupidez ¿Sí? Porque yo solamente quiero estar contigo Yuli, yo te amo Yo por ti soy capaz de todo ¿Por qué te cuesta entenderlo? Por ti dejé a Laia sola en un avión Me enfrenté a Benjamín en más de una ocasión Y si tengo que enfrentarme a toda tu familia Lo voy a hacer porque quiero estar solo contigo El único miedo que tengo Es que tú algún día ya no me quieres Yuli Yo Te amo con toda la fuerza de mi corazón Así que sigamos en este sueño juntos Para siempre ¿Qué dices? ¿De verdad crees que nuestro amor Echa prueba de todo? Estoy convencido de eso Por lo que deberías de preocuparte Es por construir tu felicidad Preocúpate por ese corazón tan grande que tienes Y que está lleno de amor para dar Preocúpate por los sueños que quieres alcanzar Yuli No por todo lo demás Desde que te vi mi mundo cambió Ahora somos tú y yo Todo es tan distinto ¿Quieres que yo sea parte de tu vida? Acéptame de una vez Y para siempre Te amo Yo en ti Será cierto Porque todo es tan perfecto Hoy estoy soñando Despierto Y por ti estoy muriendo Y andas Mi alma Tu canto Me da calma Respiro Sonrío Cuando bailamos Cuando bailamos ¡Suscríbete al canal!